Hola que tal amigos, sean bienvenidos, a la novena parte de Voidmenes. En esta ocasión, la meta de likes, será de 5 mil likes, espero que podamos cumplir la meta, para subir la décima parte. Así que sin más que decir, comencemos. Eres una niña pequeña, que asiste a la escuela. El día de hoy, estás muy emocionada, puesto que toda tu familia vendrá a tu casa, ya que, es tu cumpleaños. Sales de la escuela. Al llegar a tu casa, tu mamá te recibe, y te dice que pronto llegarán las visitas, tú te emocionas. Y procedes a ir a tu cuarto a cambiarte. Te asomas por tu ventana, y logras ver que el día de hoy se ve algo nublado. Parece que va a llover. De repente recuerdas, que tu cuarto tiene una pequeña gotera, que cae sobre tus juguetes. Espero que no llueva muy fuerte. Pasan las horas y llega toda la familia. Comienzan a celebrar tu cumpleaños. Poco a poco las nubes comienzan a juntarse, y comienza a llover. De repente, la lluvia comienza a ser cada vez más y más fuerte. Antes de que la gotera moje tus juguetes, decides moverlos de lugar. Pasa el tiempo, y al parecer la lluvia ya ha acabado, entras a tu cuarto y ves que la gotera, no mojó ninguna de tus pertenencias. Al asomarte por la ventana, ves que gran parte de tu vecindario se ha inundado, menos tu casa y la de algunos vecinos. ¡Vaya! Eso sí que es tener suerte. Aguarda un momento. ¿Qué es ese ruido? Eres un futbolista bastante conocido en tu país. Últimamente, han estado ganando bastantes torneos. Por lo cual, deciden asistir a un evento, en el que se disputarán el campeonato nacional. Llegan al torneo, y comienza el encuentro. Ganan el torneo. Decididos a festejar en su ciudad natal, deciden tomar el vuelo de regreso a su ciudad. Abordas el avión. Buscas tu asiento, y procedes a tomar tu lugar. Pasan los minutos, y el avión despega. A mitad del vuelo, comienzas a sentir como el avión de repente hace pequeños movimientos bruscos. Uno de tus amigos, decide preguntar en la cabina qué es lo que sucede. Sin embargo, el piloto los tranquiliza, al decirles que simplemente se trata de mal tiempo. La explicación del piloto te relaja, y procedes a dormir un rato. Pasan las horas, y ya casi llegan a la capital. De repente, un pequeño movimiento del avión te despierta. Abres los ojos, y observas por la ventana. Aguarda un momento. ¿Por qué el avión está volando tan cerca del agua? 8 de diciembre 1987. Callao, Perú. Incidente. La tragedia del Fokker F-27. Eres un estudiante rumbo a la escuela. Llegas a la escuela, y procedes a tomar tus clases. Una vez que acaba la escuela, uno de tus amigos, te comenta si puedes acompañarlo al banco. Claro. Vamos. Se aproximan al banco más cercano de su escuela, sin embargo, notan que este está cerrado. De repente, tu amigo recuerda que existe un banco en la zona centro de la ciudad, y que probablemente se encuentra abierto. Deciden caminar unas cuantas cuadras hacia el banco, ya que, este no se encuentra tan lejos de donde estaban. Una vez que están cerca del banco, pasan por un edificio, que acaba de ser construido. Vaya. Sí que es un edificio moderno. De repente, a lo lejos comienzas a escuchar un claxon. Aguarda un momento. Eso no es un claxon. 5 de junio 1992. Lima, Perú. Incidente. El atentado de frecuencia 2. Es víspera de Año Nuevo. Como cada año, te preparas para celebrarlo con un poco de fuegos artificiales. Sin embargo, al revisar tu almacén, notas que te has quedado sin provisiones de estos. Por lo cual, decides ir a comprar un poco más, en compañía de tu hermano. Llegan a la tienda. Comienzan a escoger cuáles llevarán a casa. Vaya. No recordabas que la tienda tuviera tanta variedad de fuegos artificiales. El vendedor se te acerca, y te comienza a ofrecer distintos productos, pero no logras decidir cuál te llevarás a casa. Al haber tanta variedad, le preguntas al vendedor cuáles son los mejores. El vendedor te enseña unos, y te comenta que estos se activan bastante fácil, ya que no necesitan de un encendedor. Basta simplemente con tirar de este para que encienda. O vaya, parece bastante fácil de encender. O no. 29 de diciembre 2001. Lima, Perú. Incidente. La tragedia de Mesa Redonda. Eres un adolescente. Últimamente, has tenido problemas de dinero, por lo cual, decides pedir empleo en un restaurante de comida rápida. Llegas al restaurante, presentas tu currículum, y estos te contratan. Pasa el tiempo. Logras obtener un buen dinero de este trabajo, por lo cual, decides invitar a tu novia a trabajar contigo. Pasan los días. Y ahora el trabajo es mucho más sencillo y divertido. Una vez que acaba tu semana, decides que es tiempo de ir a casa. Una vez que transcurre todo el fin de semana, llega el lunes. Te toca abrir la tienda por la mañana, junto a tu novia. Al llegar a este, notan que los empleados anteriores han dejado un completo desastre. Sin embargo, no le prestan atención, y deciden comenzar a limpiar. De repente, tu novia te comenta, que comenzará a trapear el piso. Aguarda un momento. Ten cuidado con aquel cable que está en el suelo. 15 de marzo 2019. Lima. Perú. Incidente. Un trabajo electrizante. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like y compartir, para alcanzar la meta de likes. Así que sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Chao.